¿El Profesor X de Doctor Strange 2 va a ser el mismo de los X-Men de Fox o una variante? Aunque Patrick Stewart haya intentado negar su participación en la película, diciendo en una entrevista que ni siquiera sabía quién era Doctor Strange, pudimos ver su cara y escuchar su voz. Así que sabemos que el líder de los X-Men va a aparecer en el multiverso de la locura, y que formará parte de los Illuminati. Hasta podéramos teorizar que va a ser el líder del grupo, siendo el personaje más poderoso, más sabio y con más experiencia. Pero, ¿de qué universo viene? ¿A qué versión de Patrick Stewart vamos a ver? La primera opción y la más obvia de todas es que sea el mismo personaje al que vimos en las películas de los X-Men de Fox, porque es la versión más conocida de todas, la que el público tiene fresca y con quien los fanáticos se han encariñado. Pero hay un problema con eso, porque tenemos a cuatro versiones del Profesor X en los X-Men de Fox, y no estoy contando a James McAvoy. Primero está el Profesor X de las primeras tres películas, el líder de los X-Men al que conocimos gracias a Wolverine en X-Men 1. Este personaje murió en X-Men 3 intentando hacer entregar en razón a Jean Grey, así que parece muy poco probable que la versión de Doctor Strange 2 sea este Profesor X. Pero, pero, pero... En la escena post-créditos de X-Men 3, la conciencia de Charles Xavier fue trasladada a un nuevo cuerpo, y de alguna forma recuperó su cara en la escena post-créditos de Wolverine Inmortal. ¿Quién dijo que la continuidad de los X-Men de Fox era complicada? Esta segunda versión del Profesor X fue la que envejeció en un mundo dominado por los Sentinelas, mundo que vimos en Días del Futuro Pasado. Para que no nos dé un derrame cerebral, a esta línea temporal la llamaremos Final Malo. Puede que en todo el tiempo que pasó entre el final de Wolverine Inmortal y el final malo de Días del Futuro Pasado, Xavier haya sido convocado por los Illuminati y haya formado parte del grupo, para después regresar al universo de Fox. Pero no, eso no me cierra por ningún lado. De haber sido así, entonces el Profesor X del Final Malo debería tener conocimiento multiversal, y le habría pedido ayuda a los demás Illuminati para detener a los Sentinelas, en vez de arriesgarlo todo enviando a Logan al pasado. Así que esa versión no puede ser. Pero ojo, porque en Días del Futuro Pasado vimos que Logan cambió la línea temporal de su universo, borrando completamente lo que sucedió en el Final Malo, en el que Charles moría a manos de los Sentinelas. Logan se despertó con canas en el final bueno, en una renovada mansión Xavier para jóvenes talentos, dirigida por Patrick Stewart. Un nuevo Patrick Stewart. Dado que esta escena sirvió como cierre de la primera generación de los X-Men de Fox, no se exploró el futuro de estos personajes. Así que no tenemos ni idea de qué sucedió con este Wolverine o este Profesor X. Y sería enteramente posible que, en un futuro no tan lejano, ambos hayan sido transportados a otros universos. Pero para, ¿qué pasa con Logan? En la tercera película protagonizada por Wolverine, vimos otro futuro distópico en el que Logan descubrió que tenía una hija, y al final murió protegiéndola. También vimos que Charles tenía que lidiar con enfermedades mentales, convirtiéndose en un arma de destrucción masiva, porque detener un ataque podía acabar con toda la raza humana. De hecho, fue así como asesinó a todos los X-Men. Excepto a Logan, claro. En una escena que la película no nos muestra, pero sí da a entender qué sucedió. Esta versión del Profesor X murió a manos del clon de Logan, así que sería imposible verla en el multiverso de la locura. ¡Pero ojo! Aunque Logan pueda parecer una continuación del final bueno de Días del Futuro Pasado, su director aclaró que esa película toma lugar fuera de la continuidad. Si es que a esto se le puede decir continuidad. Por lo tanto, el Patrick Stewart de Logan no interpreta al mismo personaje al que vimos en películas anteriores de los X-Men de Fox. Así que el Profesor X del final bueno de Días del Futuro Pasado no necesariamente tiene que morir a manos de un clon de Logan en el futuro. Entonces, ¿a qué versión vamos a ver? Podemos descartar al Profesor X de las primeras tres películas, ya que éste muere al final de la tercera. También tenemos que tachar al Charles del final malo de Días del Futuro Pasado. Y no hay chances de que Disney utilice a la versión de Logan, porque ese es un personaje sumamente inestable que no podrá formar parte de los Illuminati. Y además está muerto. Eso nos deja con una sola opción, el Profesor X del final bueno de Días del Futuro Pasado, el que se reencuentra con Logan en la mansión con una nueva silla. Tendrá sentido que Disney utilizara esta versión como líder de los Illuminati, porque su futuro es desconocido. Y se trata de la versión del personaje con mayor conocimiento de todas las versiones cinematográficas del Profesor X. No solo cuenta con cerebro, sino que sabe que hay realidades alternativas gracias a Wolverine, quien conservó sus recuerdos de las primeras tres películas de X-Men. Pero hay una cosa que no cierra. Bueno, un par. En los artes conceptuales de Doctor Strange 2, vimos al Profesor X con un traje verde, corbata roja y una silla amarilla. Es un diseño muy similar a la de los cómics y a la de la serie animada, pero no es el mismo look que el personaje tuvo en live action. Y sí, sé que esto es solo un arte conceptual, y que la versión final de la película no tiene por qué verse así, porque en los concept arts de Spider-Man No Way Home vimos a Misterio enfrentando a Doctor Strange en la Estatua de la Libertad, algo que nunca pasó. Pero en este caso, ¡hay pruebas! En los últimos días se publicaron varias imágenes de la versión Cher X de Doctor Strange 2. Estas fueron tomadas en un cine especial, con una relación de aspecto mucho más ancha que la de los cines tradicionales, lo cual permite ver más de lo que nos mostraron los trailers oficiales de Marvel. En vez de ver esto, podés ver esto. Y en esta imagen, que es el único vistazo oficial al Profesor X en el multiverso de la locura, podemos ver que no está sentado en una silla como la de los demás miembros de los Illuminati, sino en una silla amarilla, al igual que en los artes conceptuales. ¿Y quién tenía una silla amarilla? El Profesor X de la serie animada. ¿Quién? En 1992 llegó a los televisores de todo el mundo la serie animada de los X-Men, que contó con cinco temporadas. El líder del grupo en esta versión era, como no podía ser de otra forma, el Profesor X, quien iba de acá para allá en una silla amarilla idéntica a la de los artes conceptuales. Lo curioso no es solo esta similitud en el diseño, sino que la serie animada tiene un falso final, en el que un moribundo Charles desaparece y no se lo vuelve a ver. No sabemos qué pasó con el personaje después de eso, si murió, si no murió, si viajó en el tiempo o fue transportado a otra dimensión. Porque la serie no tiene más episodios y no tenemos idea de cuáles eran los planes oficiales para una posible sexta temporada. Pero Disney tiene planes para una próxima temporada. En noviembre de 2021, Disney anunció que iban a realizar X-Men 97, una extensión de la serie animada de los 90, con el estilo de Antonio y los creadores de la serie original. Y oh, qué casualidad. El productor de la serie de los 90 dijo que la serie iba a contestar qué había pasado con el Profesor X después del final de la quinta temporada. ¿Y esto qué tiene que ver con Doctor Strange 2? Tiene todo que ver. Disney podrá decirnos que el Profesor X del multiverso de la locura es el mismo de la serie animada, porque después de desaparecer en el último episodio, fue transportado a otro universo, en el que se convirtió en el líder de los Illuminati. Eso explicaría qué sucedió con el personaje, le daría sentido a su cambio de diseño y al origen de la silla. Y además, serviría como la mejor campaña de marketing de toda la historia, casi tan buena como la de No Way Home, porque el estudio le haría un guiño a todo el público, diciéndoles que deberían ver X-Men 97 para saber qué pasa con el Profesor X después del multiverso de la locura. En Marvel está todo conectado, y no sería la primera vez que hacen algo así. O sea que tenemos dos candidatos, el Profesor X del final bueno de Días del Futuro Pasado y el de la serie animada. ¿Cuál tiene más chances de aparecer? Los dos tienen sus pros y sus cónticas. El de la serie animada tendría una razón argumental para aparecer en la película, y Disney podría utilizar a Patrick Stewart para promocionar sus proyectos en Disney+. Pero también es la versión menos conocida del personaje fuera de las viñetas. La serie animada de X-Men terminó en el 97. ¡Hace 25 años! Hay mucha gente que la recuerda con cariño, pero han pasado varias generaciones desde el final de esta serie. Así que no me sorprendería que gran parte del público que vaya a ver en Doctor Strange 2 ni siquiera sea consciente de que la serie existe, porque nacieron después de que la serie terminara. Y no estamos hablando de un caso como la de No Way Home, porque soy consciente de que hay gente que no fue a ver la saga de Raimi al cine. Pero el alcance que tiene una película es muy superior a la de una serie animada, independientemente de su calidad. Hasta tu tía sabe que existe la saga de Raimi, y capaz hasta vio alguna escena repetida en la tele. Pero tu primo lejano vio algún capítulo de la serie de X-Men. Los fans de esa serie, porque todavía los hay, no es como si los televidentes de ese entonces hubieran muerto, apreciarían el guiño. Pero Disney confundiría a gran parte de la audiencia casual que va a ver este tipo de películas, que nadie entienda cuál es esta versión del Profesor X o por qué hacen referencia a una serie que mucha gente no vio, no sería la mejor decisión. Así que tiene que ser la versión live action, ¿no? Sería la versión más conocida del personaje. Y aunque no sirva como propaganda de X-Men 97, al menos no confundiría al público. ¿Ah, no? En este video te dije que hay cuatro versiones del mismo personaje en live action, sin contar a James McAvoy, quien también interpretó al Profesor X en las películas de Fox. Así que yo estoy seguro de que más de uno se va a confundir y no va a saber bien de qué versión se trata, más allá de que es Patrick Stewart y punto. Así que para mí va a ser una variante. No creo que sea ninguno de los personajes a los que conocimos previamente, sea en live action, en series animadas o en los cómics. El Profesor X de Doctor Strange 2 va a ser una variante, una nueva versión que tiene la misma cara que la de los X-Men de Fox, así como pasó con Jameson en el UCM, quien luce idéntico que la de la saga de Raimi. Cumple el mismo rol y tiene el mismo nombre, pero ambos pertenecen a universos distintos. Me la juego a que con el Profesor X van a ser lo mismo. Arrastrar el despelotado canon de los X-Men de Fox sería un lastre bastante pesado para Disney, porque la continuidad de esas películas no tiene sentido alguno, y además deberían dedicarle un buen tiempo a explicar qué es canon y qué no en Doctor Strange 2 para que todo el público entienda lo que está pasando, algo que sería una pérdida de tiempo. Teniendo en cuenta la duración de la película y que el multiverso de la locura no es una cinta de los X-Men, dudo que vayan a hacer eso. Así que la única alternativa que queda es presentar a un nuevo Profesor X que sea una mezcla de todos los anteriores. Va a tener la cara de Patrick Stewart y dirá que fue el líder de los X-Men antes de unirse a los Illuminati, pero también va a tener la silla amarilla de la serie animada. Me parece lo menos complicado de todo y lo más accesible para todo el mundo. Además, si hacen eso pueden matar al Profesor X, quien seguramente va a ser una de las víctimas de Wanda, como te explico en este video.